Música Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico Eminentísimo Señor Cardenal Amadísimos hermanos Obispos Amadísimos hermanos Sacerdotes Queridos diáconos Queridos seminaristas Queridas hermanas religiosas Queridos hermanos religiosos Amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús Los aquí presentes Como también Todos los que a través de los medios de comunicación social Están con nosotros Participando de la Eucaristía Este año Dios nos ha bendecido Grandiosamente Con la beatificación Del Padre Cosme Espesoto El Padre Rutilio Grande Y sus dos compañeros Don Manuel Solórzano Y el joven Nelson Rutilio Este es precisamente El día del martirio Del Padre Rutilio Y sus compañeros mártires Manuel y Nelson Y felizmente La Santa Sede Ha establecido Que hoy mismo Sea su fiesta El mismo día En el que Nacieron para la vida eterna Y es providencial Además Que Este Mismo día Hace 400 años Fueron canonizados San Ignacio de Loyola San Francisco Javier Santa Teresa de Jesús San Isidro Labrador Y San Felipe Neri Un día 12 De marzo Del 1622 Hace exactamente 400 años Este día También Se cumplen 45 años Del martirio De nuestros Beatos Un asesinato Que abrió Una nueva página De la historia El duelo guardado Fue Y es señal Del inicio De esa nueva etapa En la que Monseñor Romero Y su clero Dispusieron Entre otras cosas Primero Traer A este templo Catedralicio Los cuerpos De nuestros Mártires Para celebrar Aquí La Santa Misa De cuerpo Presente Segundo Repicar Las campanas En todos Los templos De Esquidiócesis Dos días El 12 De marzo Día De martirio Y el 13 De marzo Tercero Convocar A todos Los sacerdotes Para el domingo 20 De marzo A la celebración De la Única Eucaristía Del obispo Con Sus sacerdotes En esta iglesia Catedral A las 10 de la mañana Eucaristía Por el padre Rutilio Grande Y sus dos Compañeros Mártires Cuarto Se estableció Guardar Tres días De luto Lunes Martes Y miércoles Y quinto No participar En actos Oficiales Mientras No se aclarara La situación Estos datos Los podemos Confrontar Con la revista Búsqueda De marzo Y junio De 1977 Año Quinto Página 72 Fue un duelo General Vivido Como denuncia De un crimen Sin igual Un sacerdote Inocente Fue asesinado Injustamente Fue matado A causa De su pastoral Profética Desarrollada Desarrollada En su parroquia En Aguilares Allí Sin lastimar Y violentar A sus fieles En la práctica En la práctica De su religión Popular Fue formando Lentamente Una verdadera Comunidad De fe De esperanza Y de amor Entre ellos Haciendo 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 conciencia De su dignidad De personas De sus derechos Fundamentales Propios De todo hombre También De su promoción Humana Así Así se lee En la misma fuente La revista Búsqueda De marzo Y junio Del 77 En los innumerables Telegramas Enviados Por el pueblo De Dios Tanto a radio Yesia X Como al Sobispado Se comprende Que los fieles Reconocen La inocencia Y bondad De su pastor Así Por ejemplo La comunidad Cristiana Florida Escribió Padre Rutilio Grande Para nosotros Fuiste Profeta Aunque Has muerto Pero En nuestros Corazones Siempre Vivirás Por tus Enseñanzas Esta es una Citación De orientación Semanario Orientación Del 20 De marzo De 1977 Una nueva Etapa Histórica Comenzó Pues ese 12 De marzo Tras caer Abatido Bajo Las balas De alto Calibre Esa Nueva Etapa Felizmente Nos llevó A un Compromiso Directo De la Iglesia Con los Pobres Un Monseñor Romero Con una Pastoral Profética Que denunció El pecado Personal Y social Un Desarrollo Más Vivencial De la Doctrina Social Y en fin Una Iglesia Dispuesta A derramar Su sangre En defensa De los Valores Del Reino De Dios Que apuesta En todo Momento Por el Bien Común Esa Nueva Etapa De la Historia Se Recuerda Sin embargo Por los Ríos De Sangre En todo El País Sangre De Inocentes Cuyo Único Crimen Fue El Ser Pobres Y en Última Instancia Se Reconoce Por la Guerra Civil Que si Bien es Cierto Acabó En 1992 No Por ello Fue Fin Del Sufrimiento Del Pueblo Situación Histórica Que después De 45 Años Nos Lleva A concluir Tres Cosas Principalmente Primero La Violencia No es La Solución El Conflicto Armado Terminó Pero Las Raíces Del Pecado Social Continuaron San Juan Pablo Segundo En su Exhortación Sobre La Reconciliación Definió El Pecado Social Como Aquel Cometido Contra Los Derechos De Las Personas Humanas Contra La Libertad Ajena Así Como Todo Pecado Contra La Dignidad Y El Honor Del Prójimo Y Agregó Es Pecado Social Todo Pecado Contra El Bien Común Y Sus Exigencias El Pecado De Obra O Omisión Por Parte De Dirigentes Políticos Económicos Y Sindicales Que Aun Pudiendo No Se Empeñan Con Sabiduría En El Mejoramiento O En La Transformación De La Sociedad Exhortación Apostólica Post Sinodal Reconciliación Y Penitencia Número 16 Somos Testigos Entonces Que La Guerra Silenció Sus Armas Pero La Desigualdad Entre Ricos Y Pobres Unido A Las Vicisitudes Que A Estos Acompañan No Mejoró Ni Desapareció Al Contrario Se Recrudeció Hace Dos Años En El 2020 La Revista Forbes Informó Que Solo En Este País De La Región Centroamericana Viven 160 Hombres Empresarios De Los Más Ricos De La Región Concluyendo Que La Riqueza De Los 160 Salvadoreños Más Ricos Equivale Al 87% Del Producto Interno Bruto De Este País Este Esta es Esta es una Citación Del Artículo Millones En Pocas Manos De La Revista Forbes De Junio y Julio Del 2020 En Pagina 55 Es Es un Verdadero Escándalo Que Actuales Parecen Las Palabras De Los Obispos En Medellín Sobre La Pobreza De Nuestros Pueblos Sobre La Brecha Entre Ricos Y Pobres Que Cada Día Se Abre Más Nos Dijeron Es Una Miseria Que Margina A Grandes Grupos Humanos Esa Miseria Como Hecho Colectivo Es Una Injusticia Que Clama Al Cielo Documento De Medellín 1 1 Que Actuales Son Las Palabras Del Padre Rutilio Grande Gritando Que No Era La Violencia De Las Armas La Solución De Los Problemas Que Aquejaban Al País Sino La Necesidad De Convertirse A La Violencia Del Amor La Violencia Está En La Palabra De Dios Que Nos Violenta A Nosotros Y Que Violenta La Sociedad El Código Se Resume En Una Palabra Amor Así Lo Dijo El Beato En La Homilía De La Santa Misa De Apopa El Trece De Febrero De 1977 Aún Así El Padre Rutilio Fue Acusado De Promover Violencia Fratricida Y Días Después Asesinado En En Misa Exequial Que Presidió Monseñor Romero En La Homilía Recalcó La Inocencia Del Padre Grande Testimoniando Su ser Pacífico Y Contrario A La Violencia De Las Armas Dijo San Oscar Romero Los Que Le Conocimos Sabemos Que Jamás De Sus Labios Salió Un Llamado A La Violencia Al Odio A La Venganza Murió Amando Y Sin duda Que Cuando Sintió Los Primeros Impactos Que Le Traían La Muerte Pudo Decir Como Cristo También Perdón A Los Padre No Saben No Han Comprendido Mi Mensaje De Amor Orientación Del 3 De Abril De 1977 Página 2 En una Palabra Amadísimos Hermanos Y Hermanas 45 Años Después De Su Martirio Este País Necesita Convertirse Al Amor Y Dejar Del Lado La Violencia En En Segundo Lugar Aprendemos Que Los Valores De Reino Chocan Contra Los Valores Del Mundo Antiguamente La Iglesia Tenía Claro Este Choque Porque El Martirio Llegaba De Manos De No Creyentes En Cristo Ahora En Cambio Martirio Y Persecución Tienen Causas Escandalosas Generalmente Los Perseguidores Son Bautizados Son Cristianos Son Católicos Que Llevan Una Vida Incoherente Con Su Fe Encarnan Los Valores Del Antirreino Algo De Lo Cual Jesús Advirtió A Sus Apóstoles Y Lo Hemos Escuchado Hoy En El Santo Evangelio Nos Dice No Piensen Que He Venido A Traer La Paz A La Tierra No He Venido A Traer La Paz Sino La Guerra Mateo 10 34 Significa Que Su Mensaje Es Signo De Contradicción En Palabras Del Padre Rutilio Grande El Evangelio Para Uno Será Muy Buena Noticia Para Otro Puño De Sal Que Arde En Gangrena Abierta Pero Que Les Puede Sanar Así Decía Él La Pobreza Evangélica El Amor Y La Defensa De Los Pobres Las Viudas Los Huérfanos Los Migrantes La Paz La Justicia El Orden El Respeto La Tolerancia Son Solo Algunas Razones Y Valores De Reino Que Chocan Frontalmente Contra Los Vicios Que El Mundo Ofrece Poder Riqueza Y Prestigio Quiso El Señor Entonces Avisarnos No Hay Resurrección Sin Cruz El Que Salve Su Vida La Perderá Y El Que La Pierda Por Mí La Salvará Mateo 10 39 El Apocalipsis Confirma Esa Promesa La Salvación Y La Corona Son Para Quienes Vivieron Los Valores De Reino Con Radicalidad Para Quienes Perdieron Su Vida Por El Evangelio Dice San Juan El Autor Del Libro Que Vio Una Muchedumbre Inmensa Que Nadie Podía Contar Eran Individuos De Todas Las Naciones Y Razas De Todos Los Pueblos Y Lenguas Todos De Pie Delante Del Trono Y Del Cordero Apocalipsis 7 9 Estos Son Los Que Vienen De La Gran Tribulación Han Lavado Y Blanqueado Sus Vestiduras En La Sangre Del Cordero 7 14 Nuestros Mártires Están Ahí Ya No Sufrirán Hambre Ni Sed No Les Quemará El Sol Ni Los Agobiará El Calor Dios Enjugará De Sus Ojos Toda Lágrima Apocalipsis 3 16 Y Junto Al Salmista Podemos Decir El Señor Ha Estado Grande Con Ellos Salmo 125 2 Que Acabamos De Recitar Y Tras Su Beatificación Podemos Decir Nosotros Dios Ha Estado Grande Con Nosotros Y Estamos Alegres Salmo 125 3 En Tercer Lugar Nuestra Alegría Debe Transformarse En Compromiso De Misión La Misión Es Necesaria Y Debemos Retomarla Con Fuerza Nos Lo Está Diciendo El Padre Rutilio En Este Día A Sacerdotes Y Laicos La Iglesia Tiene La Misión De Anunciar Y Hacer Posible Un Ambiente Favorable Al Reino De Dios En Este Mundo Para Transformarlo Eficazmente Estas Son Las Palabras Del Padre Rutilio Recogidas En El Semanario Orientación Del 3 De Abril De 1977 Página Tercera Y No Recuerda Por Otra Parte Que Debemos Hacerlo Con Sentido Cristiano Sin Ideologizaciones Decía Él No Somos Políticos Ni Gamonales Somos Misioneros O sea Enviados Del Señor Limpia Y Sencillamente Anunciadores Del Evangelio Del Reino Que Tiene Que Ver Con Toda Nuestra Vida Y Con Toda La Creación Así Lo Transmite El Padre Salvador Carranza En su Libro Vidas Encontradas Página 148 Y nos Repite Dios Les Ha Llamado Y Dado Una Tarea Una Misión Que Que Es De Que Quita Y Pon No Es Para Que Sean Acciones Sino Servidores Motores Y Promotores De Toda Siembra Buena Para Que La Milpa De Reino Del Padre Dios Empiece A Gilotear En Medio De La Comunidad La Misma Cita Del Padre Salvador Carranza En Vidas Encontradas Pero En La Página 149 Así Hablaba El Padre Rutilio Y Ahora El Mensaje Es Para Nos Nos Animaría A No Temer Usando Las Palabras De San Pablo Que Cosa Podrá Apartarnos Del Amor Con Que Dios Con Que Nos Ama Cristo Las Tribulaciones Las Angustias Las Persecuciones El Hambre La Desnudez El Peligro La Espada De Todo Esto Salimos Más Que Victoriosos Gracias A Aquel Que Nos Ha Amado Pues Estoy Convencido De Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Los Ángeles Ni Los Demonios Ni El Presente Ni El Futuro Ni Los Poderes De Este Mundo Ni Lo Alto Ni Lo Bajo Ni Criatura Alguna Podrá Apartarnos Del Amor Que Nos Ha Manifestado Dios En Cristo Jesús Romanos 8 35 39 Como Como Hemos Escuchado En La Primera Lectura Debemos Entonces Sentirnos Impulsados A Continuar La Obra Evangelizadora De Nuestros Mártires Y Concretamente La Misión En Este Aniversario 45 25 De De Martirios Que Dichosamente Es la Fiesta De Nuestros Beatos Fecha Tan Especial Es el Momento Para Ponernos En Camino Y que Tomemos La Misión En Nuestras Manos Que No Es Herencia Ni En Cargo Del Padre Rutilio Solo Es Cristo Quien Lo Pide Nos Dice Vayan Y Hagan Disípulos Entre Todos Los Pueblos Bautícenlos Consagrándolos Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Y Enseñándoles A Cumplir Todo Lo Que Yo Les He Mandado San Mateo 28 19 Al 20 Si El Beato Rutilio Grande En Esta Nueva Etapa De La Historia Ha Marcado El Camino Tras Jesús Que Debemos Seguir No Quedarnos No Queramos Retroceder En El Tiempo Tomemos De Sus Manos La Misión Y Continuemos Con Nuevos Brillos Y Con Esa Creatividad Que Nos Lleve A Misionar Con Nuevos Métodos Y Con Nuevo Ardor Y Para Concluir Amadísimos Hermanos Les invito A que nos Preguntemos En este Momento Que nos Dirían Monseñor Romero Y el Padre Rutilio Grande Me Me Parece Oír A Una Voz Fuerte Y Clara La Exigencia Principalmente De Tres Cosas Y Quiero En esta Ocasión Hacer Eco A Esa Voz Primero Nos Dirían A Una Voz Para Exigir Podríamos Oír Su Voz Para Exigir En Forma En Favor Perdón En Favor De Nuestros Trabajadores Que Desaparezca El Presente Sistema De Pensiones Tan Injusto Que Mientras Hace Millonarias A Las Empresas Administradores Administradoras De Los Fondos Fondos De Los Trabajadores Mata De Hambre A Estos A Los Derecho Habientes Tal Sistema No Podría Ser Más Injusto La Voz De Nuestros Mártires Estaría Exigiendo Un Nuevo Sistema Previsional Que Asegure Que Todos Los Fondos De Los Trabajadores Sean En Provecho De Ellos Todas Las Ganancias Todos Los Intereses Para Beneficio De Los Trabajadores Mismos Para Que Efectivamente Tengan Una Pensión Digna Segundo La Voz De Nuestros Mártires Exigiría Que Se Defienda El Valle Del Ángel Puesto Que Es Un Importante Y Sumamente Necesario Reservorio Hídrico Para Todos Los Habitantes De Nejapa Que Saltepeque Apopa Mariona Y Muchas Otras Comunidades Del Gran Salvador Del Gran San Salvador Su Voz Estaría Exigiendo A Todos Los Cristianos No Construir En Ese Lugar Templos Ni Católicos Ni Evangélicos Sino Por El Contrario Nos Exigirían Que Nos Unamos Todos Para No Permitir Esa Gravísima Destrucción Del Medio Ambiente Con Gravísimas Consecuencias Para Los Cientos De Miles De Personas De Las Comunidades Antes Mencionadas Y Tercero Me Parece Oír La Voz De Ellos Exigiendo Que Se Revise La Nueva Ley Del Agua Para Que Efectivamente Proteja El Derecho Humano Al Agua Que Tienen Los Más Pobres Que Proteja Efectivamente Los Mantos Acuíferos Y Sus Cuencas Que Se Respete A Las Comunidades Y A La Junta De Agua Que Les Sirven Que No Se Vulneren Los Derechos De Las Comunidades Pobres Como Ha Sucedido En El Caso De La Comunidad De La Hacienda La Labor En El Municipio De Guachapán Cantón La Labor Que Por El Contrario Se Defienda Y Se Garantice El Servicio Del Agua Potable A Todos Los Salvadoreños Ojalá Escuchemos Esas Voces Que Claman Justicia Y Nos Movamos Todos En Favor Del Bien Nos Pongamos En Favor De Las Víctimas En Favor De Los Pobres En Favor Del Que Sufre Que Por Intercesión De La Reina De La Paz Y De Nuestros Mártires El Señor Nos Conceda La Paz Mundial Y En Nuestro País La Paz Social Que Es Fruto De La Justicia La Verdad Y El Bien Común Que Así Sea